El tortazo de Wakanda a Chino realmente para mí fue una falta de respeto. El ponquitazo en Colombia se da duro, se da bien puesto, no es que... Ay, porque eres mi amigo pan. No me importa cómo tengan ellos los ponquitazos, ellos están en mi isla y esto no se va a quedar así. El punto para Colombia, Puerto Rico tiene algo que decir, sí o no. Y se ha cambiado esto acá en el estudio. Vamos a pedirle... El problema aquí es que Don Francis no sabe perder. Exactamente hice lo mismo y él le tira el casco a Vanessa. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? A que el señor le puede pegar a las mujeres, ¿no es así? Eso no es así, Rick. Eso no es así. Mi hermano, donde yo vengo, cuando uno la embarra con alguien, uno pide disculpas cuando no tiene la razón. Así que de verdad que se nos salió la vuelta de las manos, todo estuvo fuera de control, calentamiento ahí, calentada de juego y nada, pa. Un abrazo aquí. Ante todo somos hermanos. No sabes qué pasa, no sabes qué pasa, pero al final del día somos hombres y nos miramos cara a cara y nos perdonamos. Así que esto es una actitud deportista y que sea un eco para Colombia y Puerto Rico. No importa el deporte, se puede siempre pedir perdón y estar nuevamente abrazado fuera de la línea. ¿Cuál reina de los ponquetazos? Aquí llegó la reina, tu mamá, Mónica, tu mamá. Llegó Vanessa a enseñarte lo que es un verdadero ponquetazo. Yo ni hablaba una palabra con ella para que ella me tenga que tirar así. Yo no le dije ni una palabra a ella. No sé, yo creo que por ahí hay envidia. Bueno, Mónica, pues imagínate que yo por lo menos hago parte de la selección desde el inicio. Tú tuviste que esperar que alguien seleccionara y que saliera para poder entrar. No clasificaste al inicio, entonces yo creo, princesa, que son patadas de ahogada. ¡Mónica! Voy a arrepentirse de eso. Reacción a lo que dijo Vanessa. Vanessa, amiga, tú caíste en la selección porque la fanática fue quien te escogió. ¿Cómo es eso? Porque tú no sabes lo que es competir contra Miredi, contra Nieves, contra Nicole, contra toda esa gente. Esa gente que compite brutal. Yo competí contra ella y cuando compites aquí contra ella, no das el grado. Que no da el grado. Que se defienda Vanessa, por favor. Pues primero, yo no soy tu amiga. Yo no soy tu amiga. Y segundo, pues yo no sé de verdad cuál es tu resentimiento. También yo no tenía en cuenta para la selección, que no clasificaras. Pero no sé qué es la tiradera contra los que sí pudimos viajar y clasificar y estar aquí dándola toda. Guerreros Colombia versus Puerto Rico. La gran batalla. Solo por Canal 1.